La delegación estatal de la Secretaría de Bienestar anunció la llegada de 4.000 vacunas contra COVID-19 del biológico cubano Abdalá, las cuales serán aplicadas a partir de este 15 de junio en los centros de salud urbanos de Tlaxcala, Apisaco y Huamantla. En entrevista con Ahora Noticias, el delegado de la institución, Carlos Luna Vásquez, expresó que hasta el momento se ha logrado vacunar al 97% de la población tlaxcalteca, con un total de 3.276.554 dosis. Tenemos 1.072.576 personas con esquemas completos, o sea, estamos hablando que es un 97% de la población que ya está vacunada, pero un 3% de las antivacunas que no han querido vacunarse, y también hemos aplicado aquí en el estado 3.276.554 dosis de diferentes farmacéuticas Luna Vásquez indicó que las vacunas están dirigidas principalmente a aquellas personas que requieran dosis de refuerzo o que hayan pasado seis meses desde su última aplicación. Desde luego que asistan a vacunarse, tenemos vacuna, entonces desde luego que el virus sigue, 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 solo que pues ya no es tan fuerte como al inicio que no teníamos vacuna, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ya mucha gente ya tiene hasta tres, cuatro dosis, hasta cinco dosis, entonces pues ya hemos alcanzado la inmunidad de rebaño y pues aquellas personas que ya hayan pasado medio año de su última aplicación puedan acudir a estos módulos permanentes de vacunación. Los módulos de vacunación operarán en un horario de nueve a quince horas y tan solo es necesario presentar comprobante de última aplicación y credencial de lector vigente para recibir la vacuna sin costo alguno. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.